Antes de empezar el vídeo, pues hay que dejar los saludos, ya sois unos cuantos que me lo habéis pedido Así que comenzamos con Andrés Campos Serrano, un saludo para ti Víctor González Chamocho, creo que ya lo he saludado en otro vídeo anterior Bueno, seguimos por aquí, a Pablo Games, un saludo para ti Después, otro saludo para David García Castro también Para el canal del futuro, un solo para ti, que también te lo prometí en otro vídeo Discrons7, otro saludo Saludo para Mario1475, para el canal de Floren, PabloElPro2005 y FDeFootball17YT Un saludo para todos vosotros, así que ya sabéis, si queréis pedir un saludo, bueno, dejádmelo ahí en los comentarios Y en cuanto pueda, y haga una recopilación de saludos, pues nada, ahí os los dejaré Así que nada, lo que os decía, vamos con el vídeo, no me enrollo más, vamos con ello Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Como veis, vuelvo a estar aquí otra vez, ya ha sido tiempo que no he grabado un vídeo aquí En esta, bueno, estancia no, pero aquí sentado en la mesa y tal Con la cámara baja, cuando grabamos las camisetas siempre nos ponemos un poquito más arriba Luego después estamos en la mesa, pues, abriendo cromos y demás Pero hoy toca algo diferente, ¿vale? Hoy toca algo distinto, hoy vamos a grabar Pops Ya veis que tengo todo esto, es que, bueno, es que eso no es nada comparado con todo lo que tengo de por detrás Y que no se ve, y que no se ve Tengo muchísimos Funko Pops, sois muchos los que me habéis puesto en diferentes comentarios, en sorteos y tal Que enseñe mi colección Voy a ir poco a poco, ¿vale? Tengo mucho que mostrar y prefiero que vayamos poco a poco e ir estirando Porque claro, no voy a enseñar todo en un día, porque si no, pues ya ¿Qué grabo después? Es que ya no sé qué grabar después No, 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 es broma, es broma Bueno, lo que os voy a enseñar hoy son dos Pops, ¿vale? Dos Pops que me han venido de una tienda en concreto Que se llama Nostalgic Play, ¿vale? Es, eh, si os gustan los Funko Pops Si os gustan, eh, diferentes tipos de merchandising De muñecos y demás, de figuras, de diferentes cosas De, bueno, de series, de dibujos, etc, etc Yo os la recomiendo porque trabaja muy bien Eh, muy rápido y tiene un servicio espectacular, ¿vale? Yo he comprado aquí dos figuras Me han llegado estos días Y os las voy a enseñar, ¿vale? La primera que os voy a enseñar es esta de aquí Fijaros quién es Seguro que lo conocéis Este, eh, seguro que muchos de vosotros habéis visto la película De este oso un poco mal educao, ¿no? Y es un Pop, eh, que la verdad es que está muy bien Y que lo he encontrado a buen precio Y que es una edición especial, ¿vale? Eh, para los que no controléis mucho el tema de los Pops Eh, a ver si se ve perfectamente Fijaros en la pegatina esta Este Funko es una edición limitada Este Funko Pop es una edición limitada que lo pone aquí Eh, del 2015 Y este logo es de la San Diego Comic Con Que es una, bueno, las Comic Con Si veis Big Bang Theory o algo de eso Pues os sonará, ¿no? Que son una especie de ferias Que se realizan sobre cómics, etcétera, etcétera Y Funko, la de Nueva York, la de San Diego, etcétera, etcétera Pues suele sacar muñecos con ediciones limitadas, ¿vale? Con tiradas limitadas Conmemorando ese tipo de ferias Pues este TED de la película, TED 2 que veis por aquí Pues es conmemorativo de esa feria Es una edición limitada Que está bastante bien valorada en el mercado Y que la he podido conseguir gracias a Nostalgic Play, ¿vale? Os la vamos a abrir por aquí Y ahora os voy a enseñar una peculiaridad, ¿vale? Que la hace distinta al resto de los Pops de TED Que hay alguno por ahí también Vamos a ver, que no rompa nada, por favor Que no rompa nada Así, despacito Lo tenemos aquí en el envoltorio Y aquí está Y es que la peculiaridad, cosa que aquí igual no la vais a apreciar Creo que sí, que la luz se ve Es que es lo que le llaman un floquet Que es con pelo, es de terciopelo Es como un peluche de verdad Ay, madre mía Tiene el mando de la tele ahí pegado Está súper chulo, fijaros, está increíble Está increíble Pues es la peculiaridad que lo diferencia un poco Del TED normal, ¿no? Del TED regular que le llaman Que es, pues este de la San Diego Comic-Con Del 2015, edición limitada Pues es floquet, que es así con pelito y tal Aquí tienen, bueno, los números de serie, etcétera, etcétera Está muy chula esta figura de TED Está espectacular, me encanta Y como os digo, pues edición limitada de San Diego Comic-Con 2015 Eso por un lado, ¿vale? Y la otra que os quería enseñar es una que, bueno, no es muy común, ¿vale? No Igual muchos no la habéis visto por ahí Pero yo soy muy fan de Deadpool, ¿vale? Soy muy fan de Deadpool Y en cuanto vi esto No pude evitar comprarla ¡Deadpool The Duck! El pato de Deadpool O el pato Deadpool O como le queráis llamar O sea, es flipante O sea, está increíble También tiene una pegatina de exclusividad Cuando los pops vienen con esta pegatina de exclusivo Significa que son exclusivos de alguna tienda americana, ¿vale? Pues de Hot Topic o de cualquier, bueno Cualquier tienda de por allí de Estados Unidos o de Japón O de cualquier otro sitio Que solo se venden en esas determinadas tiendas Y luego después Funko lo que hace es hacer otra tirada diferente Para Europa, ¿vale? Y en vez de traer la etiqueta de esa misma tienda Con la que salió al principio Pues le sacan otra pegatina diferente Para saber que es una tirada exclusiva, ¿vale? Para diferenciarlo un poquito Ahí está la explicación Y ahora vamos a verla Vamos a ver esta cajita y tal Súper chula Y vamos allá Así, despacito Si no rompen nada Es un manazo Es un manazo Y aquí está Y este tiene una peculiaridad también Fijaros, aquí está Ay, mira Fijaros como mueve la cabeza Es un Bubble Head Es un Bubble Head ¿Qué significa Bubble Head? Pues este Y creo que todos los muñecos Funko Pop de Star Wars Tienen la peculiaridad de que Tienen un muelle en la cabeza Y se mueve, ¿vale? Y se mueve Eso, bueno Es así Es así Es así Es un Bubble Head Como veis ahí Un pato disfrazado de Deadpool Tal cual Con las katanas Es espectacular Está increíble Increíble Para los que os gusten estos muñecos de Funko Pop Están espectaculares Yo, ya veis que estoy Es como la droga Es que es peor que la droga O sea Eso que estáis viendo ahí No es nada O sea Tengo muchísimos más Es que me estoy dejando un pastizal En muñecos de estos Y ya no me queda Ya no me queda sitio Para guardar más Pues este es Deadpool Con todo lujo de detalles Ahí Con la plumita El pato de Deadpool Con las katanas Y la cabeza Vibrante Oscilante Bailonga Bueno Lo dicho chicos Lo dicho Esos son los dos Funko Pop Que he comprado En Nostalgic Blade Os dejaré en la descripción Pues el link de la página Y tal Por si queréis pasaros Y veréis que hay Pops de todos los colores De todas las marcas posibles Y unos precios Super competitivos Que seguro que no vais a encontrar En ninguna tienda más Lo dicho Si te ha gustado Deja tu like Comenta lo que te ha parecido Si quieres ver más Funko Pop Porque mirad todo lo que tengo aquí Para enseñar Es muy importante que lo veáis Mirad aquí Porque podemos hacer Grandes vídeos aquí Solo eso Deja tu like Comenta lo que te ha parecido Suscríbete al canal De Papadri Aquí está claro No está claro Papadri Papadri Vale Suscríbete Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Y nos vemos en próxima ¡Suscríbete!